Yo me considero que voy teniendo éxito si voy sintiéndome bien con lo que estoy escribiendo si logramos tener una compenestración con los músicos si una canción, un verso de una canción, una palabra de una canción le hizo clic a una persona en cualquier lado creo que ya es un éxito para la canción y al final el éxito te lo va a dar la forma en que trabajes más que los resultados como tal el hecho de hacer las cosas con el corazón creo que es el mejor éxito que nos puede tener ¿Cómo se mide el éxito? dependiendo, por ejemplo, hay gente que se queja de que los únicos espacios que hay para darse a promocionar son bares y hay quien se queja de que le pagan con cervezas al músico nacional en lugar que con dinero o se mide el éxito diciendo voy a llenar el anfiteatro de la feria internacional la verdad es que cada quien creo que tiene sus propios parámetros para definir lo que es el éxito o lo que es incluso la felicidad como tal creo que es tan, bueno como dice la canción, trovador, que es de las que acabamos de interpretar que es tan trovador una noche taciturna como un día de carnaval es, es, puede ser tan, tan profundo un concierto que des para tres personas para cuatro personas que un concierto para el anfiteatro lleno al final el comprometerte con lo que estás haciendo y poner el alma, el hacerte transparente para que el alma tuya se conecte con el alma de la gente que te está escuchando creo que es la mejor forma de lograr sé que hace mucho tiempo dicen que eres un hombre religioso yo digo que eres de justicia y de paz que eres la oración de todo hombre que no sabe rezar del que apenas tiene fuerzas pa' luchar yo que iba de entrada y tú de salida yo conociendo la vida y a ti que se te va pero tu voz sigue siendo esperanza, riqueza y amor y la luz que me ilumina en mi pensar ay romero, 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 hombre de amor sincero que este pueblo siga siendo tu oración y si un día me escuchas no dejes que muera el amor que un día sembraste en mi corazón hoy estás en pósters y calendarios y en tu pecho interesa una verdad de las que te hicieron fiel hermano de la libertad del respeto, de la paz y de la igualdad por eso yo te canto de vez en cuando pa' que sepan que tu amor nunca murió que está vivo aquí en mi pecho en mi voz y en mis manos y en cada corazón y en cada corazón te he salvado ay romero, romero hombre de amor sincero que este pueblo siga siendo tu oración y si un día me escuchas no dejes que muera el amor que un día sembraste en mi corazón yo sé que hoy me escuchas no dejes que muera el amor que un día sembraste en nuestra nación yo proyección internacional ¿ustedes han tenido proyección internacional? yo como Manuel Contreras si he estado tocando en varios lugares ¿qué has tocado en Europa? toqué en España y en Francia he estado tocando en Guatemala, Honduras, Nicaragua y dentro de poco para finales de noviembre vamos a ir al Festival Manifestarte ya como grupo al Festival Manifestarte en Guatemala es un festival que se celebra todos los años en el Cerrito del Carmen en la ciudad de Guatemala entonces estamos bien entusiasmados por eso porque creo que es la primera vez que vamos a salir todos pero mira que chivo y bueno pero contanos esto ¿cómo es que te fuiste a tocar a España? todos estos lugares fíjate que eso fue una aventura que nació de las drogas siguiendo una bicha fíjate que algo similar en realidad fíjate que algo similar en realidad no fue porque me fue buscando una bicha allá sino que te fuiste huyendo de una te fuiste huyendo de una no más bien me fui inspirado por una en aquel tiempo fue que vino vinieron unas cantautoras una cantautora mexicana y una cantautora argentina la mexicana se llama Leticia Servín y la argentina Fernanda Martínez venían haciendo una gira que la habían llamado Giransur que venían desde México pasando por todos los países de Latinoamérica hasta llegar a Argentina una gira autofinanciada ellas mismas hicieron los contactos en todos los lugares en los que tocaron entonces a mí me sumé o sea las conocimos en la luna porque hicimos un pequeño encuentro con Juan Mejía y con otros cantautores y con ellas y eso me tenía bien a mí bien motivado se había pensado estas dos chavas se han aventado a cruzarse toda América ellas solas armadas con una guitarra cada una y están están haciendo lo que quieren hacer casualmente creo que al día siguiente de que las conocí me encontré en internet no me acuerdo ni cómo me encontré la convocatoria a un concurso de cantautores en Cádiz y como traía ese feeling de todo se puede hacer escribí pregunté cómo cómo era la cosa les escribí de hecho un día antes de que cerraran las inscripciones y ya lo platiqué con mis papás que me han apoyado en todo durante toda la vida los platiqué con ellos y me dieron su apoyo como siempre y me dijeron vámonos entonces entre lo que tenía ahorrado y el apoyo que me dieron ellos logré logré financiarme el viaje a España participé en el concurso de cantautores que es tercero y gracias a esa a ese premio de tercer lugar me invitaron a volver a ir unos meses después a un festival a otro festival de música en Cádiz aproveché para pasar un par de meses allá mi hermano estaba viviendo en Francia en esa época me quedé un mes en Cádiz y el resto entre Francia y Madrid y estuve tocando principalmente en Cádiz y Madrid y un pequeño recital que me consiguió mi hermano en el colegio donde él estaba dando clases